Tú dices que quema mucho el sol, yo digo que mamás la lula No mames que alimentas, no mames que enamoras Tú dices que hay mamadas chidas, yo digo que hay mamadas chafas A mí no me amenaces mamá, no, no, que mamadera, que mamadera, que mamadera Pero no pinches mames, pero no pinches mames no, 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 no Pero no pinches mames, pero no pinches mames no, 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 no Pájaro que quema la milpas, ay, mala mi mamá, bebé San Pedro Pájaro que quema marías, ay, mamá, lo que hasta abajo No me reyes ni papayas pa' comer, que no va a vivir tu mamá Llámame mamá, da tu mazo a torcer, mamá, dolores mamá Te quejes de mamadas quedas, pregunto si tú sabes remar No mames pajarito, llego a mamá dolores Tú dices que hay mamadas chunchas, yo digo que hay mamadas cachas Si mamas no te cuelgues mamá, no, no, pero no te lleves Pero no te lleves, pero no te lleves la vaca Pero no pinches mames, pero no pinches mames no, 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 no Pero no pinches mames, pero no pinches mames no, 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 no Te quejas de mamadas ganas Te pregunto si tú sabes temer No mames pajarito, llego a mamá volores Tú dices que mamadas chonchas Yo digo que mamadas cachas Si mamas no te puedes mamá No, no, pero no te lleves Pero no te lleves Pero no te lleves la vaca Pero no pinches mames Pero no pinches mames no No, 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 pero no pinches mames Pero no pinches mames no No, 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 pero no pinches mames Pero no pinches mames no No, 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 pero no pinches mames Pero no pinches mames No, no, no